De hecho, vimos el caso en la compraventa porque mencionábamos que era la finca Folio Libro 1 y entonces se desmembraba y se formaba una finca nueva que era la finca Folio Libro número 2, que es la que estamos hablando en este momento, ¿verdad? Licenciada. Entonces, no, 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 perece, perece, déjelo ahí, déjelo ahí. Entonces, ya habíamos hecho la primera venta de la 222. ¿Por qué entonces paga usted timbre y no paga IVA o por qué pagaría IVA y no paga timbre en caso específico de compraventa? Ya les mandé, de hecho, un folleto que respalda el pago de timbre fiscal en la compraventa, un folleto de lectura que ya le iban a quedar leídos para ello, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Por qué, Sergio? Quiero que vayamos más allá de lo que la norma establece. Es que no sé si eso se relaciona porque ya se había comprado el bien inmueble, ¿no? Ajá, ¿y qué tiene que ver eso? Y que entonces ya solo se pagaría lo de los timbres fiscales y ya no se, se tendría que pagar el IVA o no sé si estoy bien así. ¿Pero por qué? Usted, usted dijo una palabra bien clave en este caso. Léanos el caso otra vez. Por favor. Se realiza una promesa de compraventa sobre el bien inmueble que ya se compró anteriormente por un valor de un millón de quetzales. Es registrado en el número de finca dos, folio dos, libro dos de Guatemala, pero previo a hacer la compraventa se firma la promesa. ¿Qué impuesto paga la promesa y qué impuesto paga la compraventa? Pero ahí hay una palabra mágica que dice que previamente ya se había comprado. ¿Sí? ¿Eso quiere decir? Que ya había comprado una venta para la matemática. ¿Aotros no vamos? Solo por eso lo identifico. ¿Sí? Al artículo dos del lechador de la ley de timbre fiscal, Luis Sergi, porque el amigo se la mandó sucia. Pero se la mandó Luis y eso es importante. Hay ventas de bienes inmuebles que pagan el timbre fiscal. Entonces, como el caso menciona, previamente ya se había comprado. Eso quiere decir que aquí ya es una segunda venta. Es por eso, Sergio. ¿Alguien más tenía algo que aportar? Bueno, ¿tenemos otro caso o con eso terminamos justo? Ahí estamos. Perfecto. Entonces, miren, pues. Como aquí no, yo estaba. Yo tengo una duda. Sí, claro. Que le había hecho a la licenciada cuando usted no estaba. Que era con respecto... Ya no me supo contestar, dijo que le preguntara a usted. Que era sobre el artículo cinco, numeral diecisiete. Que dice en las exenciones de las escrituras públicas, condición, transformación, modificación, liquidación o fusión de sociedades mercantiles en la primera hoja, veis, doscientos cincuenta. Ese es de las tarifas específicas, ¿no? Y en las exenciones, que es que no lo había dicho porque como esto vamos a ver ahorita. Es el numeral diecisiete, ¿verdad? El numeral diecisiete, ajá, dice lo mismo en créditos. No, diecisiete no es. Es diecinueve. La constitución, transformación, modificación y asociación de sociedades mercantiles y los aumentos de capital, se da a excepción del artículo cinco. A excepción con el artículo cinco, pero dice lo mismo. Entonces, ¿qué? No, no dice lo mismo. Solo dice lo mismo en la constitución. De ahí no dice lo mismo. Porque ahí, de ahí en el que sí está afecto, menciona liquidación que está afecta, mientras que la que no está afecta, sin último, menciona disolución. Y el único, lo único donde se contraviene la norma es en la constitución, pero de ahí no menciona lo mismo. Y de ahí no menciona lo mismo, ¿por qué? Acabo de tenerlo. Entonces, si no es lo mismo, pero vemos, está la constitución, la transformación, ya está, la modificación y ya está ahí. Sí, pero sí están afectas al pago. Ese artículo realmente ya lo tuvieron que haber derogado, porque contraviene. Sí. Es que el contrato realmente, porque todos esos contratos se hacen en escritura pública, no están afectos a timbre fiscal si lo quieren ver así. Porque la escritura pública como tal, el documento de la escritura, la hoja de protocolo, ya de por sí paga su impuesto, ¿verdad? De papel sellado especial para protocolos. Nosotros no mandamos la escritura ni al registro de la propiedad ni al registro mercantil, o sea, esa hoja de protocolo no se va al registro. Lo que se va al registro es la copia, que a eso le llamamos el testimonio. Le sacamos copia completa a las hojas de protocolo y le juntamos el testimonio, que seguramente ustedes ya vieron en su derecho notarial que se menciona. Este testimonio especial de la escritura pública número uno, autorizada en la ciudad de Guatemala el 11 de agosto del 2023 por la notaria Ana Lucía Barrios Solares, la cual contiene contrato de constitución de sociedad anónima, ¿verdad? Escritura pública, contrato de constitución de sociedad anónima, autorizada en la ciudad de Guatemala, etcétera, ¿verdad? Pero lo que nosotros enviamos es el testimonio, no las hojas de protocolo. Entonces, per se las hojas de protocolo ya tienen su propio tributo como tal, que es el papel sellado especial para protocolo, que sí, ustedes lo van a ver, que está contemplado en la ley de timbre fiscal. Por eso se denomina ley de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos. Que otra de las consultas dentro de la ley de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos es, que ustedes ya tuvieron que haber leído como ese rubro del papel sellado especial para protocolo es, si yo compro un lote, ¿de cuántas hojas es el lote? ¿de cuántas hojas? ¿cuántas hojas componen un lote de papel sellado especial para protocolos? ¿Cuál es la ganancia que tiene el notario? ¿Cómo recibe el notario esa ganancia? ¿No? 50 hojas es el 10% y lo recibe con 10 hojas más. Si usted me está diciendo que 50 hojas más, ahí estamos, ahí estamos con la matemática porque ya no me cuadraba. Está ahí, sí, exacto. Entonces la recibe con hojas de papel, ¿verdad? Sellado especial para protocolos. Y cuando estudien para sus periodos van a tener que estudiar la hoja de papel sellado especial para protocolos, como los elementos de seguridad que tiene y todas esas cosas que el escudo de armas, que son 25 hojas de un lado en su anverso, 25 en el reverso y todos esos formalismos, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar entonces. Nos vamos al código tributario otra vez, porque el hecho generador, ya lo habíamos visto, hecho generador, hecho imponible, es el presupuesto establecido por ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Yo creo que el hecho generador, ya ahorita que vimos el artículo 2 y el artículo, el artículo 2 de la ley de Río, de la ley de Río y el artículo 3 de la ley de timbre fiscal y especial para protocolos, ustedes ya se pudieron dar una idea muy, muy amplia de qué es el hecho generador, ¿verdad? que platicábamos que es ese acto, ¿verdad? O contrato que da nacimiento al pago del tributo, o sea, la obligación jurídico tributaria como tal. Pero, vamos a ver. Acto jurídico. Si el hecho generador fuera un acto o negocio jurídico condicionado, porque si se dan cuenta muchas veces hablamos de contratos, producirá efectos tributarios. Uno, desde el momento de su celebración y hasta que se cumpla la condición, si esta fuere resoluctoria. Al cumplirse la condición, si esta fuere suspensiva. Ahora, el hecho generador condicionado. Si el hecho generador estuviera condicionado por ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en el artículo anterior. Eso quiere decir hasta que se cumpla. Cuando nos vamos a las formas de extinción de la obligación tributaria, nosotros vemos que tenemos la PC. Yo siempre digo que es la P al cuadrado y la C al cubo, porque es más fácil estudiarlo. Para mí es más fácil como que todos sean. Miren, ¿por qué la PC, la P al cuadrado? Si se dan cuenta, tenemos el pago y la prescripción. Y la C al cubo, porque es compensación, confusión, condonación. ¿Verdad? Ahora, esas son las cinco formas de extinción de la obligación tributaria. Entiendo que en nuestro derecho civil hay algunas formas que aplican al derecho tributario, como tal es el caso del pago y la prescripción, pero hay otras figuras jurídicas que no aplican en nuestro derecho civil y son diferentes a nuestro derecho tributario. Cuando nos vamos al pago, nosotros mencionamos que el pago es la forma normal de extinguir una obligación, por medio de la cual el sujeto pasivo, ¿verdad?, hace efectiva la obligación. ¿Por qué mencionamos nosotros el sujeto pasivo? Porque si ustedes se van a la doctrina, que yo les digo a esa doctrina, igual tengo presentaciones, pero no me quiero detener en las presentaciones porque me gusta más irme a la aplicabilidad del concepto que al concepto per se y que nos lo aprendamos de memoria, ¿verdad? Entonces, cuando decimos pago, ¿por qué mencionamos sujeto pasivo? Porque recordemos que si nos vamos más arriba en nuestra ley, el sujeto pasivo está compuesto por contribuyente o responsable. Entonces, que ambos pueden ser objetos o sujetos de pago como tal, ¿verdad? Si se dan cuenta, el pago en el primer artículo, que es el 36, nos menciona el pago de los tributos por los contribuyentes o responsables extingue la obligación. Entonces, es una forma normal de extingución de la obligación tributaria. Ahora, el pago se puede garantizar, si nos vamos al artículo 14, a través del código tributario, que es la relación jurídico-tributaria o la obligación tributaria como tal, nos menciona, si no estoy mal, como en las últimas dos líneas, que esa obligación puede garantizarse con garantía real o fiduciaria. Entonces, si se dan cuenta, esto hace relación al artículo 36. Cuando se garantiza confianza y cumplimiento de adeudos tributarios, otras obligaciones tributarias o de derechos arancelarios, se regira por las disposiciones establecidas en edades tributarias y supletoriamente en lo dispuesto por el código de comercio, ¿verdad? Entonces, y en el párrafo anterior, la administración tributaria puede exigir que se garantice el pago de la obligación mediante la constitución de cualquier medio de garantía. Y el artículo 14 mencionaba, garantía real o de carácter fiduciario como tal. ¿Cuáles son los tipos de pagos que existen? Y se los voy a ir mencionando. Artículo 37 sería el 1, tipos de pago, pago por terceros. Los tipos de pago, pagos por terceros, bajo protesta, sería el cuarto, el segundo, perdón, bajo protesta, por si tienen su ley ahí y le pueden anotar, yo le pondría uno por terceros, dos, bajo protesta, tres, el pago por consignación, cuatro, pago a cuenta, las formas de pago, cinco, convenio de pago. Ahí estaríamos con los pagos, ¿verdad? Entonces, si nos vamos al tema de pago, el pago por terceros, su nombre ya lo menciona, ¿verdad? Es el pago de la deuda tributaria que he realizado por un tercero, tenga o no relación directa con él mismo, ya sea consintiendo expresamente o tácitamente el contribuyente o el responsable. El tercero se subroga solo en cuanto al resarcimiento de lo pagado y a las garantías, preferencias y privilegios sustantivos. Entonces, el tercero puede repetir en contra del contribuyente o el responsable, el pago. Forma de pago bajo protesta y por consignación. Se hace por consignación cuando alguna persona no quiere recibirnos un pago. Sucede mucho en el tema de rentas o de deudas. Que supongamos, a veces nos ha sucedido a nosotros en la oficina que tengamos algún conflicto judicial. Tuvimos uno hace años por unas cuotas de mantenimiento en un condominio. Sí. Entonces, la administración decía que el señor debía, y sí, debía un montón. Entonces, que por eso no le daban entrada al condominio, le quitaran otros privilegios. El señor, como no le aceptaban el pago mensual, sino que querían la totalidad de la deuda, pagaba por consignación, ¿verdad? Mes a mes, en el juzgado lo que era del mantenimiento. Entonces, él decía, yo estoy al día porque está el pago por consignación como tal. O sea, lo mismo sucede en algunas ocasiones cuando las personas están fuera del país y yo no tengo cómo pagar, ejemplo, una renta, y que tal vez no me la están cobrando, pero quiero ser responsable, pero no sé a quién pagarle. Pago por consignación. Entonces, se utiliza mucho el pago por consignación cuando hay procesos judiciales, ¿verdad? Cuando hay alguna disputa. Para el pago de pensiones alimenticias también suele suceder mucho el pago por consignación. Entonces, para el tema de tributos, pues también para que el ASAP no diga, es que no está el día en el pago de sus actuaciones o de sus impuestos como tal, ¿verdad? Pero tenemos algún conflicto judicial con la administración tributaria. Entonces, nosotros nos portamos un poquito más astutos y hacemos el pago por consignación para que no siga corriendo, por así decirlo, el tema de las multas, recargos y moras por la falta de pago de algún tributo como tal. Entonces, son como alternativas judiciales. Pagos a cuenta, ¿verdad? En los casos en que el periodo de imposición sea anual para los efectos de la determinación y del pago del impuesto, la ley específica podrá disponer que se establezca una base imponible correspondiente a un periodo menor. En este caso, el contribuyente, en vez de hacer la determinación y pago del impuesto sobre la base de corte parcial de sus operaciones de este periodo menor, podrá efectuar pagos anticipados a cuenta del tributo, tomando como referencia el impuesto pagado en periodo menor del año impositivo que corresponda a proyectado a un año. Ojo acá. Acá aplica, y esto lo vamos a ver, que es una estrategia que utilizamos para el tema del use. Cuando hacemos una compraventa, porque estábamos platicando la semana pasada en relación a la compraventa y que era por un millón de quetzales, ¿se recuerdan? Entonces, pero que ese bien inmueble pagaba nueve mil quetzales de use, porque estaba registrado también en un millón e indicado. Ahora, ¿qué sucede si nosotros la compraventa, perdón, la compraventa la vamos a hacer sobre un valor real, tomando números enteros, dos millones de quetzales? Eso quiere decir que la base del use, y yo les había comentado anteriormente, es del nueve por millar. Si cuando la base era de un millón, se pagan nueve mil quetzales anuales y ahorita que va a ser de dos millones, ¿verdad? Cuando yo dé el aviso a la municipalidad, entonces esa base se va a modificar y va a ser de dos millones, ¿verdad? Porque el contrato de compraventa va a ser por ese mundo. El contribuyente ya va a tener que pagar dieciocho mil quetzales anuales de use, que es un impuesto de carácter perennio. Entonces, la ley del use nos establece, y aquí aplica este tema del pago de su cuenta, que nosotros podemos pagar hasta por un año de adelantado el use. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Yo le digo a mi cliente, mire, no nos vamos a quitar el pago del use, pero yo le recomiendo pagar por adelantado un año, porque la base impositiva del impuesto, uf, le va a aumentar en nueve mil quetzales cada año, ¿verdad? Versus de lo que está ahorita. Entonces, ahora sí, nueve mil quetzales, ¿a dónde sea? Y esos nueve mil quetzales, pues los podemos invertir en el pago del timbre fiscal, ejemplo, ¿verdad? Entonces, se hace un pago a cuenta, un abono a cuenta, un año adelantado, entonces, hasta un año adelantado por parte de ese. Pago nueve mil quetzales. No pago la tarifa duplicada, por así decirlo, la nueva tarifa, ¿verdad? Y me entra a regir la nueva tarifa, ya al año que ya no lo tengo, que ya no tengo al día, ¿verdad? Porque obviamente tengo que dar el aviso. Entonces, eso es un caso muy común que se da. Es una estrategia que se utiliza cuando el use se va a incrementar muchísimo, ¿verdad? Hay muchos bienes antiguos que están inscritos en 100 mil quetzales, 50 mil quetzales, 20 mil quetzales, y que obviamente ustedes no van a realizar una transacción de un millón de quetzales, justificando una compraventa de 50 mil quetzales. Entonces, hay que subirle a ese bien. Y normalmente se les ve 250 mil, 300 mil, para no impactar tanto con el use. Y se hacen tipos de estrategia comerciales en donde hayan otros documentos de respaldo, ¿verdad? Que ya ustedes eso, si ustedes comienzan a amarrar todo lo que han visto, entonces podrán tener idea de, ah, bueno, ¿qué otro documento puedo realizar para poder también yo justificar una venta de un bien inmueble? ¿Qué otro contrato ahí le daño? ¿O qué, cómo le llaman esto? ¿Cómo le llaman esto? Que ustedes tienen en su derecho mercantil, títulos, ¿cómo se llama? Los... Contratos de mejora. ¿Cómo se llaman? Bien, ustedes saben. Cuando se hace un pagaré, el pagaré es un... Título de crédito. Título de crédito. Título de crédito, que pasa a ser un título ejecutivo, ¿verdad? Entonces, los títulos de crédito también nos pueden servir de respaldo para poder cubrir esa operación, ese remanente. Entonces, ¿a qué voy con esto? Pues es un ejemplo de pagos a cuenta. Y facilidades de pago que nosotros ya habíamos visto cuando mencionábamos el artículo relacionado con los plazos. Que... El plazo máximo de facilidades de pago es de hasta por 18 meses. Y se hace un convenio de pago, ¿verdad? Entonces, ahí también la administración tributaria debe de analizar si le conviene o no otorgar facilidades de pago. Hay algunas ocasiones, y acá se los va a mencionar en el artículo, en los que no se otorgan facilidades de pago, porque supongamos el contribuyente ya ha estado insolvente con la administración tributaria, ¿verdad? Entonces, ahí se considera que no es sujeto de un convenio de pago. Pero el convenio de pago puede ser hasta por 18 meses. Después tenemos la compensación dentro de las formas de extinción de la obligación tributaria. Carla Fernanda, ¿qué es la compensación? ¿Qué es compensar? ¿Qué es compensar? ¿Qué es compensar? Ay, perdón, licenciada, tenía apagado mi micrófono. Perdón. ¿La compensación es lo que uno va a atribuir a la persona como por daños y perjuicios, se podría decir? ¿Sí? No. La compensación es un acto por medio del cual comparece la administración tributaria y el sujeto pasivo. Pero compensar, ¿qué quiere decir? Alguien que tenga idea de qué es la compensación. Licenciada, ¿es cuando el deudor de una deuda se convierte a la vez en el mismo acreedor? Deudor, ¿verdad? Sujeto activo y sujeto pasivo pasan a ser deudores y acreedores. ¿Verdad? Ambas figuras, ambos. La administración tributaria es deudora y acreedora, el sujeto pasivo es deudor y acreedor, y entonces van compensando los saldos. Yo tengo a tu favor ejemplo, ¿verdad? Pongamos un caso como muy sencillo. Ejemplo que... Movimentar. Que usted le pide a su papá prestado 100 quetzales. ¿Verdad? Para su gasolina. Y de repente su papá la siguiente semana que ustedes le pagan su quincena, le dicen, mira, préstame 150 quetzales porque tengo que pagar mi gasolina. Ah, pero yo ya te diría 100 quetzales. Ah, entonces compensame 100. Entonces ahora préstame 50. ¿Me entiende? Entonces pasan a ser deudores y acreedores al mismo tiempo, la administración tributaria y el sujeto pasivo. ¿Sí? Y entonces van liquidando los créditos que tengan uno con otro. ¿Qué es la confusión? Alguien que sepa qué significa la confusión en las formas de extinción. Bueno, más que qué es, un ejemplo. Melanie Fernanda Higueros. ¿Qué es la confusión? ¿Qué es la confusión? Perdón, me podría repetir. Sí, un ejemplo de la confusión. Yo les voy a poner uno. Y ahí después se va pensando Melanie, pero ponga, usted pone mi segundo. Ejemplo, cuando hay una herencia vacante, ¿sí? El Estado pasa a ser, entonces, heredero de esos bienes o de ese bien, de esa herencia. Y entonces el Estado en sí mismo está exento del pago de herencia, legados y donaciones. Porque es un ente exento como tal. Entonces, se reúne la calidad de sujeto activo y de sujeto de deudor y acreedor, por así decirlo, del tributo, de herencia, legados y donaciones, en el mismo ente que es el Estado. Ejemplo. ¿Qué otro ejemplo podría dar? ¿Alguien que nos dé un ejemplo de confusión? Licenciada, podría ser una misma persona, por ejemplo. Ejemplo, se va a oír mal, pero, por ejemplo, mi papá me presta un, económicamente me presta dinero y yo le debo. Y yo tengo la obligación de pagarle. Mi papá fallece y me quedan las obligaciones de él. Dentro de esas obligaciones tengo que pagar yo los impuestos de él y todo, pero ya no me voy a volver a pagar a mí lo que yo le debía a mi papá, porque yo tengo que pagar ya los impuestos y todo lo de él. Entonces, ahí se unen los dos, las dos obligaciones. Estos no son heredables, las deudas tributarias, pero, ejemplo, en ese caso, ¿verdad? Lo que usted mencionaba como tal. Si alguien muere, ¿verdad? Y reúne las calidades de deudor y acreedor, o sea, sí pasa mucho, pero no se... Las deudas tributarias no se heredan. Solo para hacer ahí la notación, ¿verdad? Ahora, condonación o remisión es al hacer el presidente de la República, es una facultad que tiene el presidente de poder perdonar el pago de tributos, ¿sí? Ustedes, a esto nosotros también le llamamos las tales exoneraciones de impuestos, ¿verdad? La condonación es el perdón del presidente del pago de ciertos impuestos, y eso está contemplado en la Constitución. Ahora, como ya vi que estamos perdidos en las figuras, hagamos tres ejemplos de pago, de compensación, de confusión, de condonación y de prescripción. Tres de cada uno, para el martes no nos vemos, el viernes. Todavía tienen muchísimo más tiempo. Ahora, importantísimo la prescripción y de la prescripción. La prescripción en materia tributaria, esto es bien importante ustedes. El derecho a la administración tributaria, artículo 47, para hacer verificaciones, ajustes, rectificaciones y determinación, la determinación de la obligación tributaria la vamos a ver más adelante. Liquidar intereses, multas, exigir su cumplimiento y pago a los contribuyentes o responsables deberá ejercitarse dentro de los cuatro años. En igual plazo, deberán los contribuyentes o responsables ejercitar su derecho de repetición en cuanto a lo pagado en exceso o indebidamente, cobrado por concepto de tributos e intereses recargos. Ahora, no obstante, lo establecido en el artículo anterior, el plazo de prescripción se ampliará ocho años cuando el contribuyente o responsable no hayan estado registrados en SAT. Y acá hay una prescripción. Nos vamos a ir al artículo 11, no estoy mal, es como el 70 y... En el 76 hay otro plazo de prescripción. Las infracciones y sanciones en materia tributaria prescriben por el transcurso de cinco años, contados a partir de la fecha en que se cometió la infracción o quedó firme la sanción, respectivamente. Ojo, sumamente importante. La prescripción de cinco años, sí y solo sí, solo aplica en tema de infracciones y sanciones. Solo infracciones y sanciones prescriben en cinco años. ¿Cómo lo llamas? Entonces, todo lo demás, aunque no esté consignado en el articulito este que veíamos en el 47. Intereses, ajustes, rectificaciones, determinación de la obligación tributaria. Todo lo demás, aunque no esté consignado en el 47, prescriben cuatro años. ¿Sí? Ojo acá, porque en el derecho tributario hay algo bien importante. Acá está el cómputo de los plazos, que es, pues, acorde a lo que vimos al inicio. Los plazos establecidos en el artículo 47, 48, que es relacionado con la prescripción y la prescripción especial, o sea, los cuatro años y los ocho años, pero también aplica el del artículo 76 de la prescripción de los cinco años, ¿verdad?, de sanciones e infracciones, se contarán a partir de la fecha en que se produjo el vencimiento de la obligación para parar el tributo. Ojo, en nuestro derecho tributario nosotros solo tenemos la figura de la interrupción de la prescripción. En el derecho común existe la interrupción y la suspensión de la prescripción. En nuestro derecho tributario no, la prescripción solamente se interrumpe. Y hay ciertos actos que dan, que interrumpen como tal la prescripción, que son los consignados acá. Vamos a leerlos. Mónica, Giselle, apóyennos leyendo el artículo 50, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Artículo 50, interrupción de la prescripción. Un poquito más alto, porque no sé si somos nosotros o es usted. Pero eso ya. La prescripción se interrumpe por, numeral uno, la determinación de la obligación tributaria, ya sea que ésta se efectúe por el sujeto pasivo o por la administración tributaria, tomándose como fecha del acto interruptivo, la prescripción, la de la presentación de la declaración respectiva o la fecha de la notificación de la determinación efectuada por la administración tributaria. En este último caso, la misma se efectuará conforme a lo que establecen los artículos 103 y 107 de este código. La notificación de conferimiento de audiencia por ajustes del tributo, intereses, recargos y multas. Número 2, la notificación de resolución por la que la administración tributaria confirme ajustes del tributo, intereses, recargos y multas, y que contengan cantidad líquida y exigible. Número 3, la interposición por el contribuyente o el responsable de los recursos que procedan de conformidad con la legislación tributaria. Número 4, el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por hechos indudables por parte del sujeto pasivo de la misma. Número 5, la solicitud de facilidades de pago por el contribuyente o el responsable. Número 6, la notificación a cualquiera de las partes de la acción judicial promovida por la administración tributaria, así como la notificación de cualquier resolución que establezca u otorgue medidas de su vez judicializadora emitida dentro de procesos penales, así como la sentencia dictada en un proceso penal relacionado con delitos contra el régimen tributario o aduanero. Número 7, el pago parcial de la deuda fiscal de que se trata. Número 8, cualquier providencia precautoria o medida de garantía debidamente ejecutada. Número 9, la solicitud de devolución de lo pagado en exceso o indebidamente presentada por el contribuyente o responsable, así como la solicitud de devolución de crédito fiscal a que tenga derecho el contribuyente, conforme a la ley específica. Número 9, el efecto de la interrupción es no computar para la prescripción todo el tiempo corrido antes del acto interruptivo. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el plazo a partir de la fecha en que se produjo la interrupción. ¿Alguien que sepa cuál es la diferencia entre la interrupción y la suspensión de la prescripción o de algún plazo? ¿Cuál es la diferencia entre interrupción y suspensión de plazos? ¿Cuál es el efecto de la suspensión y cuál es el efecto de la interrupción? A ver, Oscar Miguel Dávila Martínez. No sabría indicar, Lelida. ¿Alguien? Licenciada. Buenas tardes. Tal vez los efectos de la interrupción de la prescripción y la suspensión de la prescripción es que en la suspensión el plazo corrido, como lo dice la palabra, se suspende y cuando vuelve continúa en el estado en el que estaba antes de la suspensión. Ahora, la interrupción de la prescripción quiere decir que el tiempo corrido ya no cuenta y vuelve a reiniciarse el conteo para el plazo mismo de la prescripción. Vamos a poner un casito en tema de UCI. Ahí lo pongan porque después ya saben que se me olvida porque tampoco tengo mente tan brillantísima. Bueno, pongamos un caso. Pongamos que son ustedes. Ustedes tienen un bien inmueble, son los propietarios de un bien inmueble y, por tanto, son los obligados al pago del UCI, de ese bien inmueble. Ese bien inmueble está registrado porque como ya manejamos el tema del millón y cuánto se paga el UCI en el millón, no tenemos que averiguar, ¿verdad? Ese bien inmueble está registrado en un millón de quetzales. Usted lo compró desde... ¿Ahorita estamos en qué? Agosto del 2023. Estamos, ¿verdad? Usted lo compró en junio del 2003, del año 2003. En junio del año 2003, a finales de junio. Justo el último día de junio del año 2003. O el primero de julio. El primero de julio, pongamos un nombre por más fácil. Primero de julio del año 2003. Entonces, desde que usted lo compró, no ha pagado UCI. Desde el año 2003, no ha pagado UCI. Sin embargo, la administración tributaria hizo un requerimiento de pago en el año 2013. Del UCI que se adeudaba. El requerimiento de pago, la administración tributaria lo hizo el 1 de julio del 2013. Posterior a eso, el 1 de julio del año 2016, la administración tributaria vuelve a notificar un requerimiento de pago. Y el 1 de julio de este año, la administración tributaria vuelve a notificar otro requerimiento de pago de UCI. Entonces, la consulta es, ¿cuánto debe de impuesto el contribuyente, que en este caso son ustedes? ¿Cuánto ha deuda de impuesto? ¿Qué recomendación se darían ustedes mismos a ustedes mismos, va? ¿En relación a la prescripción? 3. ¿Aplica la interrupción de la prescripción? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? ¿Y en qué casos? ¿Sí? Y hacerlo con eso. Ahí nos fuimos con el caso. Entonces, ese caso lo vamos a resolver. ¿Puedes repetir la última pregunta que me queda atrás? No le digo, pues, que no me las aprendo ni morir. Dijo, ¿cuánto debemos de impuesto? ¿Qué recomendación nos daríamos en relación a la prescripción? ¿Y faltaría la última? Si aplica la interrupción de la prescripción. ¿Y cómo opera la interrupción de la prescripción en el presente caso? Sí. Bueno, entonces, el viernes de la otra semana tienen una semana para resolver. Está sencillo si lo desglosan. Y ahí se van a dar cuenta cómo opera la interrupción de la prescripción. Es un caso sencillito. Nos vemos el viernes de la otra semana. Feliz fin de semana. Licenciada, antes de que se vaya, de los tipos de pago nos dijo primero 5, pero de ahí fuimos agregando más y llegamos a 9. ¿Así es? ¿O solo los primeros 5? Sí, del pago, pago, porque pago es pago por terceros, pago por asignación, pago por abono a cuenta, convenio de pago y pago, me hace falta un pago. ¿Protesta? Por protesta, bajo protesta. O sea que la compensación, la confusión, condonación o remisión y prescripción. El título macro es formas de extinción de la obligación tributaria. Las formas de extinción de la obligación tributaria son 5. La PC, el pago, la prescripción, condonación, confusión, compensación. El pago, que es la forma normal de extinción de la obligación tributaria, tiene 5 maneras de llevarse a cabo. O sea, se subdivide, pago por tercero, pago por abono a cuenta, pago por consignación, pago por convenio de pago y el otro pago que me hace falta, me hace falta un. Son 5, ¿verdad? Tercero, bajo protesta, consignación, pagos a cuenta y convenio de pago. Exacto. Esos son los 5. De la, del pago, exacto, de las formas de pago. Pero los medios de extinción de la obligación tributaria son también 5, que es la PC. Que la prescripción y las 13 al cubo no entran dentro de las formas de pago. Me confundí, me hice bola, licenciada, disculpe, pero. Lo repito, no. Tipos de pago son terceros, bajo protesta, por consignación, pago a cuenta y convenio de pago. Eso estoy bien, sí, tipos de pago. Pero entonces, la compensación, la confusión, la condonación, remisión y prescripción, ¿esas qué son? ¿Está está? Medios de extinción de la obligación tributaria. Medios de extinción y las primeras 5 son tipos de pago. Écoles, sí, sí, ahora sí, muchas gracias. De nada, las órdenes. Bueno, nos vemos el otro viernes. Feliz descanso de fin de semana. Feliz descanso de feriado. Y ahí comienzan a estudiar. Los oyetos les encargo mucho, por favor, que lo lean. Porque si no, en la doctrina vamos a estar bateando. Y hacer un cuenta que nosotros ya es solo aplicación. Ya no es de venirles a explicar yo aquí. ¿Qué es el derecho tributario? ¿Cuándo nace el derecho tributario? No, no, no. Eso ya no. Eso ya se quedó para primer semestre. Ya no estamos, ya estamos en décimo. Así que ya es de analizar y ponerlo en práctica, ¿sí? Nos vemos el otro viernes. Primero, adiós. Hasta pronto. Y ha sido un gustazo verlos de nuevo. Gracias. Feliz tarde. Adiós, chicos. Adiós. La pasará bien.